Por segunda ocasión en menos de siete días muere una persona tras contraer una peligrosa bacteria. Pasamos en vivo con Marco Serrano a la sala de redacción con todos los detalles. Marco adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Son dos familias ya quienes lloran la muerte de un ser querido. ¿Quiénes murieron precisamente en cuestión de unas horas? Luto en este café de Santí. Jackie Billings, quien trabajaba ahí como barista, sufrió de muerte cerebral tras contraer meningitis. La mantuvieron con vida artificial en el hospital Sharp Memorial hasta este lunes con el fin de poder donar sus órganos. Billings deja a tres hijos, su esposo y una nieta. Sus clientes, a quienes sirvió por años en el café, se encuentran asombrados por la noticia. Estoy en shock, dijo esta mujer que acudió al comercio para observar un tributo que le montaron dentro del negocio. Le llevaron flores y colocaron su fotografía. Se reporta que por un par de semanas sufrió de gripe. Acudió al hospital el pasado sábado y se le dio medicamento. Sin embargo, horas después se empeoró. Regresaron al hospital donde entró en coma. Esta es la segunda muerte por causa de meningitis meningococca en menos de una semana en la región. Tan solo el viernes se confirmó la muerte de esta jovencita de 14 años, Jewel Pimentel, quien era porrista en la preparatoria Patrick Henry. Falleció tras dos días de contraer la bacteria. Esta ex enfermera admite sentirse un tanto preocupada por el número de casos en el condado. Esta temporada ya supera las cifras del año pasado. La meningitis meningococca es contagiable, sin embargo, se transmite a través de secreciones como el sudor o bien la saliva. La bacteria ataca la médula e inflama las membranas que recubren el cerebro. Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza y rigidez del cuello, náusea, vómito, confusión y sueño. Existe una vacuna recomendada para jóvenes entre los 11 y 18 años de edad. La vacuna está disponible en clínicas comunitarias y farmacias. Mientras en las redes sociales, familiares y amigos de la última víctima lamentan su muerte. Si usted llama a la línea de ayuda del condado marcando el 2-1-1, 2-1-1, podrá obtener más información sobre cómo recibir la vacuna a precio bajo o bien gratuito. Es el reporte de regreso al estudio.